Mi capitán Potosina, cuántos recuerdos me llegan Pues fuiste la promotora de conocer a Chabela Se me ha metido en el alma Y ahora me muero por ella Que como es su afilación, se la voy a dibujar Es alta de ojitos negros, es media mona pa' andar Envidia de las mujeres Por su talle natural Ando tomando, ando hasta la seña vieja Ay, Chabela de mi vida Como sufro por tu ausencia Soy terco como una mula Y tengo que dar con ella Yo la busqué en el Guisache Y en mi linda Matejuala Por Ciudad de Alvarez también Y Pozal de Santana Guadalcazar, Villa Juárez Nadie supo decir nada En la estación de Cerritos Me dieron malas noticias Que se fue para extranjero Que iba pa' las Carolinas Que dejaban para siempre La capital potosina Ando tomando, ando hasta la seña vieja Ay, Chabela de mi vida Como sufro por tu ausencia Soy terco como una mula Y tengo que dar con ella Y tengo que dar con ella